Tú conoces esa sensación cuando estás buscando un vuelo y encuentras esa oferta que ¡buah! ¡Qué oferta! O cuando buscas fibra y móvil y ¡zas! lo encuentras por 23 euros. Y si además tienes un smartphone y dos líneas de móvil gratis, en Yastel a esa sensación la llamamos ¡guau! Yastel.